Que pueda verte, que gloria y majestad, acércame. Más a ti, aleluya, Jesús, que tu trono se induzca, con mi adoración, como un grato perfume, como un incencio tu batir, en mi ofrenda de amor. Darte mi adoración, es mi ofrenda de amor. Darte mi adoración, es mi ofrenda de amor. Aleluya, 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 es mi ofrenda de amor. Darte mi adoración. Aleluya, 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 aleluya. Darte mi adoración. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.